Y a calentar, olvidaré, tenemos 3 de centibria Un voto ya, lo votaré, tenemos 3 de centibria Pero por qué, dime por qué, nuestra historia terminó Si existió en el amor, pero no se entibia Y a calentar, olvidaré, tenemos 3 de centibria Un voto ya, lo votaré, tenemos 3 de centibria Pachemú, Pachemú, nuestra historia terminó Y con valor perdí todo, pero no se entibia Pachemú, Pachemú, Pachemú